La ola de calor continuó en Saltillo y este jueves la temperatura máxima se ubicó en los 32 grados centígrados. El resto de la semana el clima se mantendrá sin muchas variaciones. Además del calor, el sol cae a plomo y hace que el calor sea más agobiante para la población. En Coahuila se han registrado cuatro golpes de calor con un deceso y las enfermedades gastrointestinales se han elevado. Por ese motivo, las autoridades de la Secretaría de Salud advierten de los riesgos de permanecer a la intemperie. Recomiendan el uso de bloqueador solar, mantenerse bien hidratados, usar ropa adecuada, no comer alimentos en la vía pública y lavarse las manos todas las veces que sea necesario. Con imágenes de Eduardo Medina para RSG Informo, Eduardo Hernández.